Sin embargo, ahora por un pelito y no es alcalde, ¿cómo se siente? ¿Usted siente que no le dieron el apoyo necesario? De esta manera yo siento que el pueblo me dio el apoyo. Fuimos a un proceso, a ganar el perjete. Por suerte, nos favoreció la mayoría de votos y hoy ya somos el alcalde electo. Pero ¿y a qué se debió? La otra vez usted ganó con una ventaja bien amplia. Bueno, pues pasan cosas. Nosotros ganamos, aunque fuera por un voto, nosotros ganamos. Fíjate que la oposición se lebró porque tenía un voto arriba, ahora nosotros tenemos cuatro votos arriba. Y somos el alcalde, gracias a Dios. ¿Cómo están los ánimos allá en la provincia? No siento que me traicionaran, sino que yo esperaba alcanzar más votos. Pero son cosas de la vida. ¿Y de su valoración a la observación de los...? La abstención, con esta abstención. Solamente creo que votaron para el 25% de la comisión. Eso no hizo mucho mal. No fue a votar con nosotros, pero... ¿Se pudo presenciar el tema de la compra de votos como demandaron los otros días? No, no, no creo. ¿Por qué? Riberón, Riberón, el presidente Luis Abinader propone unificar las elecciones para... El presidente Luis Abinader va a ganar con un 80%... No, no, que propone unificar las elecciones para que la abstención en las municipales sea menor. Eso son otros temas que no puedo tomar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.